Discurso de la amada Adelfia Introducción dada por el amado Mahachohan Amados hijos del Dios Uno, mucho me complace ofrecerles para su instrucción y edificación espiritual Un discurso impartido por la amada Adelfia, Ángel Guardián de los Estudiantes de la Luz Amor y bendiciones, el Mahachohan Discurso de la amada Adelfia Salve a ustedes, benditos hijos que sirven a Dios en los restrictivos confines de sus cuerpos físicos Ustedes están trabajando en aras del establecimiento de la asociación espiritual entre el Reino Angélico y el Reino de Seres Humanos Anunciando así el nuevo día de la liberación de Saint-Germain en esta tierra Actualmente colmada de tanta zozobra y angustia temporal Los bendigo como cotrabajadores en el restablecimiento del Reino del Cielo en esta dulce tierra En eras hace mucho tiempo pasadas esta gloriosa asociación era algo natural y los ángeles caminaban y conversaban con los hombres Recuerden que todo lo que ha pasado vive en los éteres y es más fácil de restablecer de aquello que nunca antes se ha establecido o manifestado En cada grupo aspirante de Dios que ha probado ser sincero, devoto y leal y constante siempre hay un miembro de la hueste angélica o débica presente al menos durante el tiempo de la reunión y este ser forma la fuerza de oración del grupo elimina las emanaciones carnales de la gente y carga en esa fuerza de oración su propio momentum adicional empujándolo como una flecha veloz a través del plano psíquico a la presencia de Dios mismo Sin embargo, cuando un grupo de individuos pasa de la etapa infantil a la etapa adulta espiritualmente hablando, ese grupo a menudo atrae a un ser específico que permanece como la presencia guardiana del grupo sus actividades aun cuando nos están haciendo servicios Entonces, un ser de esta índole utiliza el sitio de culto como un foco y a menudo reúne otros seres celestiales en ese sitio de culto para continuar con la disipación de las nubes de maldad y zozobra que conforman el plano psíquico en el cual vive actualmente la mayor parte del género humano La magnetización de un ser de esta índole dependerá del tipo de culto de la naturaleza de los individuos que conforman el grupo y a menudo, como en mi caso, asociaciones pasadas y servicio en conjunto Campo de Fuerza Vivo El campo de fuerza de ustedes es una forma viviente y respirante que está compuesta de todos sus pensamientos, sentimientos, acciones, palabras habladas, aplicaciones, cantos, visualizaciones y oraciones no solo en su culto comunial, sino también en sus vidas privadas Estos campos de fuerza son como joyas que vibran e irradian a través de la pútrida atmósfera de la tierra en estos tiempos Cientos de nosotros hemos escogido venir a estos campos de fuerza Añadiendo nuestra luz, sabiduría, fortaleza y comprensión Nuestra fe, amor y confianza en la realidad de la Deidad Y de todos los que habitan en ella Jubilosamente dispuestos a obedecer sus órdenes De esta manera, en la medida en que ustedes nos dan su luz Cada uno según su propia capacidad Asimismo nosotros les damos nuestra luz y estímulo De acuerdo a nuestra comprensión de la divinidad Ustedes han escogido recrear aquí La actividad protectora de los seres espirituales de la humanidad Ocultos como un grano dentro del alma que se esfuerza Esto también es mi deseo Por tanto, ¿acaso no es algo natural que ustedes y yo sirvamos juntos en su nombre? ¡Claro que sí! ¿Tomarán ustedes una pausa para cantarles a los ángeles Permitiéndonos así una oportunidad mayor de prestar nuestro servicio? ¡Gracias! Diferencia Angélica Algunos de ustedes han deseado conocer la diferencia Entre los serafines, los querubines y la hueste angélica Me esforzaré en aclararles esto Los querubines son primordialmente seres Que se zambullen profundamente en el cinturón electrónico Alrededor del sol al cual pertenecen Se autosaturan con las virtudes de ese diosol y diosazol Y traen ese sentimiento y virtud a la tierra Ellos aprenden, al igual que ustedes, mediante la experimentación Como sostener la virtud e irradiarla para bendecir a quienes son enviados Por un lado están los pequeños querubines Como lo era el suyo cuando vinieron a ustedes Que disipan esa virtud en el fuerte impacto de la incredulidad y la rebelión Pero que crecen como ha crecido el suyo Hasta que pueden sostener en sus auras la bendición que han sido enviados a irradiar Y permanecer sin ser tocados por las energías de corrientes de vida menos desarrolladas Los grandes querubines que custodian movimientos mundiales Tales como la querubina Lovely Son aquellos que de tal manera se han desarrollado Y se han ganado la oportunidad de envolver pueblos por todo el planeta Con su radiación de gracia Canto a la querubina Lovely Por favor Los serafines son seres gloriosos Que usualmente conforman la corte, la guardia de honor De seres que viajan a través del cosmos Siempre cuando tales seres hacen una visitación Ustedes verán la presencia de los delicados y bellos serafines Precediendo al ser cósmico maestro u otro invitado divino Ellos también construyen un centro irradiador de amor divino y protección Pero en su mayoría el servicio que presentan es ministrar a los mensajeros divinos La hueste angélica, como un todo Es creada por arcángeles, arcangelinas, seres cósmicos y maestros ascendidos Y conforman la corte espiritual de dichos seres Por ejemplo, alrededor de la amada Madre María Hay incontables ángeles de sanación Alrededor de Quan Yin Hay incontables ángeles de la misericordia Alrededor del señor Miguel Hay incontables ángeles de la protección Estos ángeles son mensajeros de los seres Que los han creado de sus propios corazones Y llevan los dones de dicho ser a la atmósfera de la tierra Cuando se les ordena hacerlo Para bendecir y elevar a quien quiera Escoja aceptar ese regalo y la realidad de ellos Los bellos querubines de ustedes Han disfrutado mucho su visita a Helios y Vesta A Alfa y Omega A sus propios complementos divinos Y al ámbito en que naturalmente moran Recuerden que en toda esta gloriosa liberación Ellos han absorbido Debido a que tal es su naturaleza Los sentimientos de los dioses y diosas soles Los otros seres divinos a quienes visitaron Y la atmósfera cristalina libre de angustia Durante la que han habitado Durante este corto lapso Cada uno de ellos está anhelante Una actividad de lo más inusual De regresar al aura de ustedes Con sus regalos de fe renovada Y las diversas cualidades De las cuales ustedes personalmente Están conscientes El amado Arcángel Miguel Los escoltará de vuelta Por la autopista cósmica Creada la noche de la transmisión de la llama Y cada uno de ellos Les traerá un regalo de radiación Deténganse por un momento Y siéntanlo Pídanle a su Cristo interno Que permita que sus mentes acepten Y que sus mundos emocionales sepan Que ellos, los ángeles Están aquí La asociación con ellos Los ha mantenido a ustedes Hasta ahora En el sendero espiritual Una asociación adicional con ellos Los elevará Al punto en que puedan Verdaderamente No solo sentir Sino de hecho ver Con la visión interna primero Y luego con la vista física La compañía en que se encuentran Si llegaste hasta aquí Te invito a seguir escuchando Ya que continúan cosas maravillosas Sus auras Compuestas de las emanaciones Emocional, mental, etérica y física Del alma y mente externa De ustedes Están más o menos desprotegidas En el mundo en que ustedes viven La asociación con ellos Los ha mantenido a ustedes Hasta ahora En el sendero espiritual Una asociación adicional con ellos El amado arcángel Miguel Los escoltará de vuelta Por la autopista cósmica Creada la noche De la transmisión de la llama Y cada uno de ellos Les traerá un regalo De radiación Deténganse por un momento Y siéntanlo Pídanle a su Cristo interno Que permita que sus mentes Acepten Y que sus mundos emocionales Sepan Que ellos Los ángeles Están aquí La asociación con ellos Los ha mantenido a ustedes Hasta ahora En el sendero espiritual Una asociación adicional con ellos Los elevará al punto En que puedan verdaderamente No solo sentir Sino de hecho ver Con la visión interna primero Y luego con la visión física La compañía En que se encuentran Sus auras Compuestas de las emanaciones Emocional, mental, etérica y física Del alma y mente externa De ustedes Están más o menos desprotegidas En el mundo En que ustedes viven Todavía no han aprendido El valor Ni aceptado el poder Que hay en el tubo de luz En que nosotros vivimos Nos movemos Y tenemos nuestro ser Así Ustedes están Más propensos A aceptar en esas auras La zozobra del mundo Que la gloria De su propia presencia Yo soy Los seres divinos Y aún Sus querubines Sin embargo Gradualmente Ustedes aprenderán Que la energía dirigida Desde la inmortal Llama triple Dentro de sus corazones Puede ser controlada Para cambiar La cualidad De la energía En el mundo Que les rodea Nota Esta es una confirmación Más de la verdad Que late En nuestra conciencia Pero que pocas veces O casi nunca Le hemos dado Importancia El ser humano Es el creador Por excelencia Desde que se individualizó E inició su rueda De encarnaciones Creó con el pensamiento Sentimiento Palabra Y acción En su vida De relación Y creaba Y creaba Con la energía Proveniente De su propio interior Hasta que se dejó Atrapar Por sus propias Creaciones Hoy la tarea Mayoritaria De la humanidad Es desenvolverse De sus propias Creaciones Inconvenientes Que antes De acercarse A su divinidad Pareciera Estar alejándose De ella Es desenvolverse De sus propias Creaciones Inconvenientes Que antes De acercarlos A su divinidad Pareciera Estar alejándolos De ella Así que Si reconocen En esta reflexión Su particular Momentum Comienzan ya A vivir Para este propósito Los querubines Al igual que La jerarquía Tu Cristo interno Tu llama crística Quien guía Tu vida De relación espiritual Han renunciado Al nirvana Para ayudarlos Es así Como la humanidad Puede conocer El valor Y el beneficio Práctico De la asociación Entre ángeles Y hombres Asociación De Saint-Germain Ustedes Han oído Hablar De que el servicio Del amado Saint-Germain Consiste En restablecer La asociación Entre los ángeles Los seres humanos Fortalece su fe Discordantemente Y colectivos Y colectivos Hace mucho tiempo Yo serví En lo que ahora Se conoce Como Filadelfia Cuando el campo De fuerza De ustedes Se hizo Lo suficientemente Fuerte Y los poderes Directivos A cuya voluntad Servimos Indicaron Que yo podría Encarnar ese campo De fuerza Y custodiarlo Así como también A ustedes Y su diminuto Querubín Que opine Estoy agradecida Sin duda Por esta oportunidad Gracias Por permitirme Venir De nuevo Estamos agradecidos De que ustedes A menudo Nos cantan No lamentarán Cuando vean Las nubes De angustia La causa Y núcleo De enfermedad Y limitación Que han sido Quitadas De la humanidad Debido A la fidelidad De ustedes Yo soy real Yo soy Su amiga A menudo Cuando su querubín Pasa por tiempos duros Yo lo sostengo En mis propios brazos Y creo La atmósfera Del reino Para él O ella Permitiéndole Así continuar Con su servicio Yo custodio Y guío Las actividades Principales Suyas Invito a Y a veces Ruego por Ciertos seres Que vengan A bendecirlos Yo dirijo Sus empeños Individuales De naturaleza Tanto espiritual Como secular Hacia los senderos De virtud Cuando un individuo Deja su grupo Y regresa a casa Para no salir Ya más Ese querubín Regresa Con dicha persona Y a menudo Se convierte En el primero De la corte espiritual De ese nuevo ser Ascendido Hay en verdad Una gran camaradería En dicha Asociación Sus querubines Todos Crecidos Ahora A una edad De aproximadamente 16 años Midiéndolos La elevación De sus propios Sentimientos Esto Se los prometo Muchos Entre ustedes Han pedido Que yo les hable No ocurre a menudo Que el reino querubico Preste Este servicio Ellos son Primordialmente Centros Y radiadores Y radiadores De virtud Pero sin embargo Ninguna solicitud Honesta En el nombre De Dios Puede ser Negada Por lo que He recibido Permiso Para hablarles Y les agradezco En nombre Del Dios Y la Diosa Sol De este sistema De la Guardiana Silenciosa De la Tierra Nota Se trata De la amada Inmaculata Quien sostiene En su ser El plan primigenio Evolutivo De la Tierra Y todos los seres celestiales Que han deseado Ver la Tierra Surgir de nuevo Con sus evoluciones Acompañantes Tal cual Sanat Kumara Le prometió A la ley cósmica Que haría Mi aura elástica Como quien dice En su terminología Perdónenme Pero no he utilizado Frases humanas Durante tanto tiempo Que me resulta difícil Verbalizar Mis pensamientos Y sentimientos De una manera Que pueda resultarles Comprensible A la mente externa De ustedes Sin embargo Yo siempre me encuentro Sobre su santuario Y su ciudad Y usualmente En vestimentas Color dorado Y azul Y estoy A la espera Del llamado De ustedes Decreto Que le mostraré A sus mentes externas Renuentes Cuán reales Somos nosotros A ustedes Que sirvieron Conmigo En Atlántida A niveles internos A lo largo De las eras Y de nuevo Ahora les digo Gracias Y que Dios Los bendiga Adelfia Fin Edge A ti Poder A En A A A A A Gracias por ver el video.